bienvenidos amigos a este nuevo vídeo mi nombre es alex y este es su canal alex boyfx primeramente agradecer a los 733 suscriptores que ya tiene el canal y también invitarte si eres nuevo suscribirte al canal para poder estar al tanto del mundo de las criptomonedas y a la manera en la cual podemos obtener gratis estos ingresos y también hacerlo crecer entonces vámonos a la información del día de hoy hay una página donde está regalando bueno van a estar realizando 7 airos ahora voy a indicar la manera en la cual podemos obtenerlos y que se hace cuando llegue la hora para poder reclamar estos airos y si esta página es totalmente legal y podemos confiar en esta página de diap radar ya entonces podemos ver que es una página bastante avanzada parece que está bastante ordenada y con el escáner pudimos ver que para eso estuvimos viendo esta página que tiene un 100% de probabilidad de ser legítimo yo sí estoy viendo de que sea bastante legal ya que se creó hace bastante años también tenemos un certificado ssl que ayuda a que esta página en el caso de interactuar con el criptomonedas sea real y también sea legal y se protejan nuestros datos de acuerdo entonces vamos a irnos a la información están ofreciendo un airos y tenemos que registrarnos para poder participar van a ser 7 días donde vamos a poder participar de este airos comenzó el día de hoy 11 de 19 de noviembre y podemos participar para eso acá nos da toda la información esto les voy a estar dejando el link en la descripción del vídeo y también en los comentarios para que podamos participar ahora cuánto vale cada aero que están regalando acá tenemos los días y bueno están regalando estos tokens slp que es una ficha que está relacionada con pokemon a lo que pude averiguar el token sand si es bastante conocido este token también este de acá crb que es una defi sushi es web es bastante conocidos tenemos a engine y también a ethereum ahora cuánto están sorteando en cada uno en cada uno de estos días que van a ir regalando van a estar regalando 100 dólares a 100 personas ganadoras entonces en total están regalando 700 dólares en estos siete días totalmente gratis entonces para participar no necesitamos que ayese es demasiado rápido y les voy a indicar cómo es que lo tenemos que realizar les voy a estar dejando esta página que es acá donde vamos a partir de todo para poder participar y también acá vamos a poder reclamar nuestros tokens totalmente gratis entonces acá le tienen que dar clic a iniciar sesión y en iniciar sesión tenemos que seleccionar crearnos una nueva cuenta después de crearnos una nueva cuenta necesitamos un usuario bueno perdón necesitamos el correo y también necesitamos una contraseña para ese correo después de realizar dicha acción y nos van a estar enviando un correo entonces eso vamos a ir a verificar y tenemos que encontrar esto y vamos a tener el este link donde en una nueva pestaña vamos a poder ingresar y después de ingresar ya está confirmado el correo tenemos que conectar a nuestra wallet de metamask entonces acá le vamos a dar clic añadir wallet esto se va a abrir y así vamos a estar conectándolo y vamos a realizar también una firma donde estamos de esta manera participando entonces después vamos a venir a la página que les daba acá es la misma de acá y acá es donde vamos a poder unirnos y realizar las tareas entonces este primer airo termina en 23 horas acá tenemos los demás airo donde vamos a poder ir participando entonces acá nos unimos una vez que seleccionamos unirnos vamos a tener esto vamos a entrar y después vamos a tener esto de acá tenemos que ingresar ahora una vez que hagamos clic ahí y también tengamos los requisitos ya cumplidos vamos a estar reclamando y estamos participando y acá nos indican que los ganadores van a anunciarlo el 21 de noviembre entonces es así como se realiza es bastante simple para que podamos participar esta página si es bastante legal y yo supongo que los tokens para las 100 personas oportunas en cada ronda en cada uno de estos airos van a estar distribuyéndolo directamente a metamask entonces por ejemplo acá esto comenzó el 16 de noviembre a las 6 de la tarde esto en el horario de bolivia venezuela y va a terminar el 20 de noviembre a las 6 de la tarde ya entonces la información para los otros tokens de igual manera como por ejemplo acá tenemos ethereum esto va a comenzar en 5 días y va a empezar el 25 de noviembre a esta hora en el horario menos 4 gmt cuando ingresan a esta página esto va a estar en el horario en el cual ustedes se encuentren entonces acá en mi caso va a empezar a esta hora y va a terminar hasta ahora entonces va a ser una hora en la cual podemos realizar este horario y van a estar sorteando entre todas las personas esa cantidad de tokens en total es decir a cada uno le van a distribuir aproximadamente como un dólar esto sí me parece bastante real y podemos participar totalmente gratis entonces sin más que decirles esta es toda la información que les quiero compartir por este vídeo si les gustó no se olviden de regalarme un like y nos estamos viendo en una próxima ocasión chau